La Oficina en México de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentó los resultados de los proyectos e iniciativas de integridad en el sector público y privado en México, acompañado de todas las contrapartes involucradas en los mismos desde el 2011. Estos proyectos de prioridad en la construcción pública y sobre los incentivos legales para la integridad corporativa han sido auspiciados por Siemens en México y en la India. La representación tuvo lugar en el Salón Morelos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que fungió como anfitrión de la presentación. Parte de los resultados presentados incluyen un diagnóstico legal de las contrataciones públicas que estudia los marcos normativos tanto de la Federación como del Estado de Puebla y del Distrito Federal. La acción del gobierno tiene en nuestro país tres niveles muy importantes y es por eso que este programa donde abarca al gobierno del Distrito Federal y al gobierno del Estado de Puebla pues tiene la profundidad de vida. Y estos programas dan resultados como los mencionaba ya el licenciado Miriam Almeida Estrada, Contralor General del Gobierno del Distrito Federal, donde ya se empiezan a llevar a cabo acciones concretas. También la Secretaría de la Función Pública sigue aplicando sanciones. En los primeros tres meses del gobierno del presidente Peña Nieto hemos emitido un poco más de 11.000 sanciones de carácter administrativo en toda la Administración Pública Federal. En el evento se anunciaron una serie de capacitaciones en estas áreas estratégicas que se estarán implementando en el periodo de marzo a mayo del 2014 como parte de los proyectos con programas curriculares diseñados específicamente para cada contraparte tanto del sector público como del privado. Reparto para Noticieros a Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.